La compre a ver qué, pues a ver qué pedo, no, digo, no, es como que yo sea totalmente lampiño, pero. Ya cinco semanas, tercer mes país, este mes número seis. Omsum, meses, meses, meses. A ver, no sé qué está pasando, ya es el tercer video que grabo, según yo estoy grabando y luego ya cuando agarro la cámara me doy cuenta que no se grabó nada, es la tercera vez que lo hago, espero que ahora sí salga. A ver, justo cuando, según yo había terminado de grabar, no sé si las había pasado, pero ya empezaron a poner rolitas aquí de borrachos en la cuadra, empiezan a poner rolas así como las, pues ni siquiera sangue y traigo el reloj, pero no trae pila, lo traigo para el puro outfit. Bueno, doce meses, parece fácil, pero pues sí fue fácil, la neta, se me fue muy rápido el año. Podría decirte que llevo seis meses de tratamiento porque la neta lo uso la mitad de lo que debería, lo uso una vez al día y llevo como tres meses o más, que sábado y domingo no los uso. Lo dejé utilizar con el sistema GB3X y ahorita estoy usando el Kirkland y pues se me quedó la costumbre de no usarlo los fines de semana. El 3X, como ya se los dije en algún video, no me acuerdo en cuál, pero según yo sí lo dije, lo suspendí los fines de semana porque me ardía mucho y pues dejaba descansar el fin de semana a la piel. Pero pues se me quedó la mala costumbre y tampoco lo hago con el Kirkland, espero que ya ponen un poquito más de empeño. Bueno, por eso es que yo decía que llevo seis meses, pero pues seamos sinceros, empecé en enero de 2022, estamos en enero de 2023. La neta es que ya me atrasé mucho con el video, el primer video lo grabé exactamente el primero de enero y fue el primerito día que usé el Minoxidil. Ahorita estamos a 21 de enero, pero es que no sabía de qué hablar, güey, no se me ocurre, traté de hacer un guión y la chingada y todo. Pero dije, pues de qué hablo, güey, ya se me acabaron las ideas. Y luego el video pasado, güey, hubo un chingo de comentarios, güey, unos a favor, otros en contra. Muchos sí me dicen que se sienten identificados con lo que les menciono, otros me mienten la madre y me dicen huevón. Ojo, no sé qué me conmigo, menso a su madre, huevón, algo así, un mate enojado, güey, porque le dije menso, güey. No sé dónde sea, pero pues viejo, no es ofensa, estaba jugando. Bueno, el gato se ofendió. Total, te digo, está dividido el pedo, unos dicen que sí afecta rasurar, otros que estoy pendejo por decirlo. Yo te estoy hablando única y exclusivamente bajo mi experiencia. Ahorita es lo más que he durado sin rasurarme, como tres meses y medio tirándole a cuatro. Lo que sí hago es levantarme así la barba y pues así darle con la máquina, los que están así paraditos, para que esté un poquito más pegado a la piel, para no parecer vagabundo, porque pues de por sí me veo bien bajo así con la barba toda descuidada y todo, pero pues quería verme lo más barbón para enseñárselos en el video, ¿no? Para tener algo, porque imagínate que me rasure y les voy a decir, eh, pues otra vez no tengo cambios. Pues ya he perdido, si crees y crees así feo, pues al guito, al guito se tiene que ver. O sea, mucha gente me ha dicho de que no mames, güey, no tienes resultados, no mames, estás empinado, ya déjalo, tu genética es una mierda. Pero la gente que me conoce, vaya, en persona pues, la gente que frecuento, sí me han dicho, por ejemplo, el Adán me dijo, oye, güey, estás no de armón y, 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 pues yo también quiero empezar a utilizar para tupir, pues él ya tiene barba, güey, pero la quiere tupir. Y como yo que yo sí tengo cambios, pues dijo, yo quiero también. El Juan Carlos también me dijo, ese güey también tiene barba, bueno, güey, es de los que se quita el bigote y nada más déjalo de abajo. Y también me dijo, eh, güey, ¿cuál es el sistema GB, güey, este, que dices que uses para, para comprarlo, güey, la chingada, porque la quiero tupir más? En el Halle, güey, dos vatos, uno solo me dijo, no, güey, pues no sé qué estabas hablando en la barba, güey, y me dijo, yo quiero ponerse el, el, no sé qué, el liquidito ese que para la barba, no sé qué, Y yo le dije, ah, menos, sí, me dijo, andale ese pedo, el hija, yo lo uso, güey, me dijo, no mames, le dije, sí, güey, le enseñé, este, una foto, y me dijo, ah, entonces, sí, jala, porque el guato vio como me salía antes. Y otro compa que también, este, ah, también del Halle, también usa la barba sin, sin bigote. Me dijo, yo me lo quiero dejar más arriba, pues que no me sale, que no sé qué. Y, 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 yo le dije, ah, pues yo sumino, sí, me dijo, ah, yo también lo quiero comprar, y me empezaron a preguntar. Entonces, gente que sí me ha visto en persona, que se han fijado cómo es antes y cómo estoy ahorita. Me han dicho que sí hay cambios, entonces los que dicen que no, y que tengo lanitas de barba, pues vayan mucho a la vida, güey. Ah, no se crean, todos con amor, güey, nada de ofensas. Si, si me dicen cosas, está bien, adelante, me gusta, güey, me gusta, yo disfruto cuando, cuando me ofenden. Uy, no, entonces, adelante, si me quieren criticar, pero bueno, estos son mis cambios. Este, les iba a decir otra cosa, ah, me encontré una foto, güey, hace poquito, güey, como de octubre de 2021, más o menos. Octubre, septiembre, no, se me hace que. Yo creo que Chancey hasta de noviembre, pues si no es de octubre, es de noviembre, bueno. El punto es que ahí tenía como un mes y medio o dos sin rasurarme, entonces para que vean la, hagan la comparación, mira. Ah, chile, güey, no me salía nada, güey. Ahora, te voy a enseñar cómo estoy, o sea, vaya, lo que te iba a decir es que, eh, cuando yo empecé este pedo, yo dije, yo lo tenía fijo en mi mente. Mi planea, 12 meses, ahí muere. Ya no quiero usarlo, porque, pues, neta, si me da hueva, güey, estérmelo poniendo todo el pinche rato. O sea, y eso que nomás no uso en las noches, güey. Este, en las mañanas, ni de pedo, no tengo tiempo. Pero, pues, nada, eso sale una vez, me da hueva. Entonces, pues, ese era, eso es lo que yo quería, según el pedo fue, güey, que me compré el Kirkland, que viene de 6. Y, llevabas como dos o tres botes, no me acuerdo. Y luego dije, ay, quiero usar el sistema GB, y me compré el sistema GB. Y luego me compré el sistema GB3X. Y, pues, a mí me duran los botes como dos meses. Entonces, el Kirkland, el, digo, el GB normal, me duró como un mes y medio, tirándole a dos. Y el 3X como tres meses, más o menos. Porque, pues, los suspendizados y domingos. Ese es el pedo también, que no he sido constante. Pero, este, pues, el resultado es que todavía me quedan, creo que dos botes de Kirkland. Y todavía quiero utilizar el, el, ¿cómo se llama? El Anacaste. Y el Rogaine. Pero el Rogaine está bien caro, perro. La neta, dos mil, tres mil pesos, nomás en ese pedo, güey, que no jale. Anchil. Pero, pues, sí los voy a usar. Porque el primero que utilicé fue el, ¿cómo se llama, güey? El de la botarguita, el que está así. El Simi. Ese fue el primerito que utilicé. No vi cambios, me fui al Kirkland. Bueno, luego sistema GB, luego sistema GB3X. Y ahorita Kirkland otra vez. Entonces, me falta el Anacaste. Y el Rogaine. Entonces, pues, me van a quedar otros botecitos, güey. Yo creo que 18 meses, sí me, sí me aviento. Lo que no sé si va a ayudar son los 24 chances. Sí, güey. Pero es que sí me da hueva estarmelo poniendo. Y, pues, mira, güey. Pero bueno, ahora sí te voy a enseñar, mira. Fotillo. Fotillo. La comparación de las dos. Para que veas que, pues, como siempre, el lado izquierdo se mete al lado derecho. El lado derecho tengo todo bien delgadito. Este, y, ¿qué te iba a decir? Aparte, y aparte, el izquierdo está más arriba. Entonces, pues, todavía me falta, güey. Hasta que más o menos se vean iguales, güey. Que no se note una diferencia tan cabrona. Es cuando yo creo que ya estaría ahí pensando en dejarlo, güey. Porque ya medio hueva. Ya duré mucho. Pero bueno, como quiera todavía lo voy a seguir utilizando. Traigo ahí otras ideas ahí. Para traérselas y mostrarles. Pero, pues, todavía no sé bien cómo está el pedo. Ahorita lo que voy a hacer es cortarme el pelo. Y aunque en el video pasado dije que no, me voy a rasurar. Sí, güey. Porque ya me aburrí. No me lo voy a quitar de todo. Ahí está. Ahí está, nada. Ok. Ah. Pero antes, déjame les hago unas, unas epiquillas. Epiquillas, ¿verdad? Este, de mi barba. No más amor, a mí no es suficiente. Yo quiero tu calor. Tú, tú, tú y yo. Con esa conexión. Somos lo que la gente no ha visto de los dos. Tanto me falta. Tanto me falta. Todas esas noches tan soñadas. All right, right. Que me levantes a mirar. Tú tienes pinta de indicar. Y de indicar. Y, pues, nada. Pues, me equivoqué. Otra vez, la cagué con el número. Ya que me pasé la máquina y dije, y el siguiente número. Y me acordé que ya lo había hecho. O sea, ya me lo había estado rasurando con la uno y con la uno y medio. Y está muy, muy corto. Yo lo quería más oscuro. Entonces, pues, el número, otra vez, que tengo que guardarme en la mente, es el número dos. Para que no se vea tan corto. Pero, pues, no se ve tan mal, ¿eh? Yo pensé que me iba a ver peor. A mí no me gusta dejarlo tan cortito porque siento que me veo más cachetón. Pero siento que no. Este, y, pues, ya engorde bastante. X, este, igual. Fotillo. El recuerdo. Y, pues, nada. Es todo. Tanto me falta Todas esas noches tan soñadas Que me levantes esa mirada Que me levantes esa mirada Es todo Introduco Y ahora la gente lo mandes esa mirada Alors, claro, que me levanta